Por acá tenemos excelentes recomendaciones para todos ustedes, por supuesto, para que cuide de su salud con Dermo Beauty, que es un centro integral de belleza y bienestar. Y en la casa de primera hora les voy a mostrar quién se encuentra con nosotros. Primeramente tenemos a la doctora Aurora Chu, quien es cirujano plástico. Tenemos también a su traductora Jenny Cea y a Beira Ruiz, que es terapeuta. Y nos vienen a mencionar un servicio nuevo que tienen, ¿verdad? Y por supuesto, las promociones que no pueden faltar en Dermo Beauty. Buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar este día aquí. Vamos a hablar un poco sobre unos nuevos tratamientos que hemos incorporado a la casa de Dermo Beauty. Y primero nos va a explicar un poco la doctora del tratamiento y luego yo le voy a explicar la traducción. Excelente, adelante doctora. Hola, chicos. Hoy voy a ver con todos juntos. Soy la doctora del Hospital de Tornado de Buenos Aires. Mi Him magicio nombre es Aurora. Alcino de Bonjour. De hecho, yo tengo una biblia de nos nuevos tratamientos. Hoy voy a darles una biblia de nuestra pagina de los servicios de Tornado de Tornado. Hoy voy a mostrarles para nosotros un nuevo tratamiento de su俗़uta de nuestro trabajo. Ahora voy a presentar a两os tratamiento de la Tornado de Tornado de Tornado. Sí,化 la doctora es especialista en varios tratamientos. Entonces hemos querido incorporar este año a nuestro spa el tratamiento de la aguja de luz de agua, que es un tratamiento con una técnica traída de China y pues el tratamiento incluye, entre los beneficios del tratamiento están la disminución de las arrugas, ayuda a cerrar los poros abiertos, a humectar e hidratar la piel. La piel cuenta con ingredientes tales como vitamina C, ácido hialurónico y toxina botulínica. La combinación de ingredientes ayudan a que la piel del paciente se mejore, es más que todo recomendado para pacientes que tienen manchas en la piel o arrugas que quieren disminuir, la aplicación del tratamiento funciona bastante. Tenemos bastantes pacientes que ya se han ido a realizar el tratamiento y pues han visto los cambios en la piel después de realizárselo. El tratamiento se realiza primeramente a valoración médica, llega el paciente, pasa a valoración médica con la doctora y se analiza el tipo de piel. Tenemos un aparato de tecnología, inteligencia artificial, que toma ocho fotos para evaluar los fototipos de la piel del paciente y después de eso se les recomienda qué tratamiento se debe aplicar. La aguja de luz de agua tiene dos maneras de aplicarse. La primera es con la máquina, se le pone la máquina en el rostro del paciente, pero es más que todo para zonas donde hay un poco más de músculo. También puede hacérselo de la forma que es inyectada. Inyectada es más que todo recomendado para las partes cerca de la nariz y de los ojos, donde es parte más sensible. Entonces el paciente primero pasa a la valoración y después él puede escoger si quiere la forma inyectada o quiere hacerlo con la técnica utilizando la máquina. Ok, Jenny, me gustaría hacerle una pregunta a la doctora. ¿Cuántas sesiones se necesita de este tratamiento para que ya el paciente pueda haber resultado? ¿Cuántas veces se necesita de este tratamiento? ¿Cuántas veces se necesita de este tratamiento? Puede hacérselo una vez, cada tres meses hacerse una vez. Pero si siente el paciente que no ha mejorado mucho después de la primera aplicación, puede hacérselo a los dos meses. Hacerse y realizarse a la segunda sesión. Pero nosotros siempre le damos al paciente dos semanas después del tratamiento, lo citamos de nuevamente a valoración médica para ver cómo van los resultados del tratamiento que se le aplicó. ¿Todas las personas podrían aplicarse este tratamiento o hay un número de personas que por X o Y razón no puedan con este tratamiento llegar a aplicarlo? El tratamiento se puede aplicar a pacientes a partir de los 20 años de edad. Ok. Y si tienen algún problema en la piel, así como de cicatrización o alguna alergia a toxina botulínica o ácido hialurónico, entonces no podrían aplicárselo. Pero eso se realiza siempre, como le mencionaba, bajo la valoración médica. Primero llega el paciente, se hace la valoración y entonces se le analizan los fototipos de piel para decidir si puede realizarse el tratamiento o se lo recomienda. Y por supuesto es un tratamiento apto tanto para caballeros como damas, ¿no? Porque de repente está como ese mito que solo las damas somos las que nos hacemos cositas y los varones no. El tratamiento puede realizarse lo tanto mujeres como hombres a partir de los 20 años de edad. El tratamiento que se usa es traído desde China. Ok. Entonces es una inyección que hemos traído desde allá, igual que contamos con la maquinaria traída desde allá. Es un tratamiento revolucionario aquí, es una técnica nueva, nunca se había realizado antes en nuestro spa, ni creo que en Nicaragua tampoco, es algo nuevo. Entonces queremos nosotros invitar a todos a que puedan visitarnos y conocer más del tratamiento. Es bastante efectivo, sobre todo como le mencionaba, para personas que tienen manchas en la piel, que tienen arrugas leves que deseen disminuir para hidratación. Normalmente los tratamientos faciales que se hacen son todos, solo llegan hasta la dermis de la piel. Entonces eso quiere decir que al pasar un poco de tiempo se disminuye completamente el tratamiento que se ha realizado. Pero la aguja de luz de agua es un tratamiento que llega más profundo en la piel. Entonces los resultados son más duraderos. El tiempo que pasa el paciente viendo los resultados en su piel es más largo. Estos resultados luego que ya están después del procedimiento, ¿cuánto duran para que el paciente vuelva nuevamente a realizarse el procedimiento? Pues un año, tiene duración un año, pero si se decide después de la primera sesión, cuántas sesiones más necesitaría para ver el cambio. Porque dependiendo de que todos los pacientes tienen tipos de piel distintas, con problemas distintos. Entonces, dependiendo de las manchas o las arrugas que deseen disminuir o la hidratación, el tipo de hidratación que necesita la piel, entonces de eso se dirá cuántas veces necesita el paciente realizarse. Por supuesto, tiene que ver mucho la edad del paciente, el problema que este vaya a tener y el tipo de piel también. Sí, y también el cuidado que tenga él después del tratamiento. Porque después del tratamiento se le dan unas recomendaciones, como por ejemplo, usar su bloqueador solar, no tener mucha exposición al sol, porque son tratamientos invasivos. Entonces necesita, la piel queda un poco sensible después de realizarse. Y le damos recomendaciones al paciente de cuidado posterior a realizarse el tratamiento, para que ayude a que el resultado sea más duradero en la piel. Excelente. Y por supuesto, Beira Ruiz nos va a comentar acerca de los demás servicios que ofrece Dermo Beauty y las promociones. Buenos días, mi nombre es Beira Ruiz, soy terapeuta de Dermo Beauty. Por este mes de enero vamos a tener las promociones, lo que es faciales hidratantes, por el costo de 45 dólares. También tenemos paquetes, también tenemos diferentes tipos de tratamiento, ya sea corporal, masaje relajante, depilación láser. También tenemos lo que es lo de manicure, pedicure, también tenemos lo que es el botox en el rostro, también tenemos la sudoración de las manos, también lo de las axilas y el microblading en los labios, cejas y delineados. A propósito que está mencionando lo del botox, ¿qué diferencia puede haber entre el tratamiento que ya nos mencionaba por acá la traductora a el botox? ¿Qué sabemos que de repente pues sí te ayuda a reducir un poco las arrugas? El tratamiento de botox para la sudoración no es para disminuir, la diferencia es de que la aguja de luz de agua es un tratamiento que facial nada más, que ayuda a reducir las arrugas como le mencionaba, hidratar la piel, reducir los poros abiertos y el tratamiento de botox para la sudoración excesiva. También es otro de nuestros nuevos tratamientos que estamos incorporando este año a Dermobudry, pero eso específicamente para pacientes que consideran que tienen demasiada sudoración en las manos o en las partes de aquí de las axilas, entonces se le aplica una cierta cantidad de toxina botulínica para hacer que la producción de sudor en estas partes del cuerpo sea menos. Y tiene de duración un año. Ok, Beira, comentanos dónde pueden localizar las redes sociales, números de contacto o cualquiera de ustedes que nos quiera proporcionar los datos. Estamos ubicados en kilómetro 4.5, carretera Masaya, del tip top, una cuadra al oeste, dos cuadras al suroeste, contigo con Sina de Doña Aide. Estamos en Facebook como Dermobudry Nicaragua e Instagram como Dermobudry Nicaragua y pueden escribir, dejarnos un mensaje en Facebook o en Instagram. Siempre estamos pendientes, cualquier duda que tengan sobre nuestros tratamientos. También pueden contactarnos en el número de WhatsApp 8888-6669 y ahí pueden hacer sus consultas sobre la valoración médica, sobre los tratamientos, las toxinas que usamos para realizar los tratamientos, desde qué edad puede realizarse cada tratamiento. Siempre está la doctora y yo pendientes para darles respuesta a todas las dudas que pueden tener. La doctora Aurora Chu siempre va a estar por ahí, verdad, atendiéndolas a ustedes y por supuesto dándoles las mejores recomendaciones con este nuevo tratamiento. Queremos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy, esperamos próximamente con todas esas promociones y excelentes servicios que solo ofrece Dermobudry. Y nosotros vamos a finalizar por acá y nos trasladamos hasta la cocina en el plato del día porque aquí a todo el set tiene hambre. Adelante, chef.